Querido hermano, ser mamá es una tarea complicada, pero los hijos, a pesar de ser mayores, la hacemos más difícil. Piensa en esto, ella nos enseña a sentirnos valiosos e inteligentes, y lo hace tan bien que después nos creemos mucho más sabios que ella. Todo lo que tiene nuestra madre es parcialmente nuestro, y todo lo que tenemos nosotros los hijos es totalmente propio. La mamá es para muchos la responsable de todo lo que no funciona en nuestra vida. Ella, como tal, nos debe perdonar hasta las ofensas más graves, y resulta que nosotros, como hijos, la resentiremos y la juzgaremos durante años, aún por pequeñeces. Los hijos podemos opinar con todo el derecho sobre lo que ella hace, deja de hacer o debería hacer, pero nosotros le exigimos a ella con firmeza que respete nuestra privacidad y nuestra autonomía. Es común que tengamos a la mano la lista de lo que, a nuestro juicio, hizo mal o dejó de hacer por nosotros. Pero pocas veces recordamos todo lo que, a nuestro juicio, nos ayudó, nos ayudó o nos benefició. Con frecuencia le reprochamos no haber expresado su afecto por nosotros en la manera que esperábamos, y usamos esto como pretexto para no demostrarle lo que sentimos de una forma que ella realmente lo perciba. Tiene que ser ella la culpable. Los defectos los heredamos de ella, y las cualidades las tenemos a pesar de ella. Ella se quitó el pan de la boca para darnos la mejor educación posible, y ahora nos sentimos más refinados que ella. queremos que nuestra madre sea una muy buena abuela, que esté pendiente de sus nietos, pero que no se meta con la educación de nuestros hijos. Nos gusta que se sienta agradecida porque decidimos, sin consultarle, lo que consideramos mejor para su vida. Probablemente es lo más conveniente para nosotros. Agradecidos con mamá en el día de la madre, le compramos flores, una tarjeta, un regalito, y la invitamos a comer nuestra comida favorita. Y en unos años más, nos quejaremos de lo malagradecidos y duros que son nuestros hijos con nosotros. Bueno, sé que todo lo anterior es cierto, y espero que no sea nuestro caso. Posdata. Por favor, hermano, no le muestres esta carta a mamá. Por favor, hermano, no le muestres esta carta a mamá. Gracias por ver el video.